Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy 30 de junio la iglesia dedica un espacio para orar por los santos mártires de la iglesia romana. Su heroísmo durante la persecución de Nerón impresionaría siempre como primer capítulo de las persecuciones, del tiempo de las catatumbas y de todos los tiempos. 18 de julio del año 64 comienza un incendio en Roma que dura seis días. De 14 descritos de la ciudad, tres son destruidos del todo, siete por mitad. Inmediatamente circulan voces de rabia y desesperación, atribuyendo el incendio al emperador. Para acallar este rumor, escribe el historiador romano Tácito. Nerón presentó como reos y aplicó los tormentos más refinados a los cristianos que iban a perecer en la ingente multitud. Se les añadieron muchos escarnios, cosidos dentro de la piel de fieras salvajes, echados a la fiera, crucificados y también muchos quemados vivos. Pedimos a Dios en este día por todos los mártires de la iglesia romana y del mundo entero.